Hola, buenos días. Soy Darío Núñez, colaborador de Este Pienibarno. Hoy vamos a entrevistar a Sonia Rayos y Silvana Andrés, de Arquilectura. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, muy bien. Muy bien, muy bien. Como la primera pregunta, ¿estáis todos bien? Sí, ¿no? Sí, 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 la verdad que sí. Nos gusta empezar estas entrevistas un poco históricamente. Así un poco por que recordáis de vuestra vida universitaria. Silvana, tú eres licenciada en Bellas Artes. Sonia, tú eres arquitecta. ¿Qué recordáis de esa vida? ¿Alguna persona que hayas influido? Bueno, yo creo que es de las épocas más bonitas de mi vida. Tuve la suerte de estudiar Bellas Artes en una facultad que era muy rica en ese momento, a nivel de alumnos, de profesores. Tuve la suerte ya de, en primer curso, empezar a ayudar a José María Iturralde y estuve toda la carrera de ayudante de él. Entonces, pues eso fue una maravilla, ¿no? Desde, pues preparando exposiciones, viajando con él en el montaje de exposiciones, reparando cometas, ¿no? Que él tiene, si conoces, pues unas cometas maravillosas, gigantes, así en madera de balsa. Y bueno, además, él era un hombre, es un hombre que le interesa también muchísimo la arquitectura y que tuve la suerte de que me hizo ver la importancia también del dibujo técnico y de la composición en un momento en el que a mí, pues no me apetecía tanto, ¿no? Primero me apetecía, pues, ser mucho más libre y explorar otros territorios, pero, bueno, fue una experiencia maravillosa, sí. Pues yo también, la verdad que la vida universitaria, ¿no? Se recuerda siempre con mucho cariño. Yo estudié primero aparejadores, lo que ahora es ingeniería de edificación y, bueno, y entre, o sea, cuando terminé la carrera, pues la verdad que lo pasé muy bien, fueron tres años maravillosos y ya hice curso puente y me pasé a la arquitectura superior. Sí que tengo que decir que había mejor ambiente o menos competitividad, como más compañerismo en arquitectura técnica, que eso es algo que siempre me llama la atención, ¿no? Que luego en arquitectura superior la gente era como mucho más competitiva, como mucho más... a la suya, ¿no? Esto de pedir apuntes a alguien era como extraño. Yo me encontraba apuntes míos de arquitectura técnica 20 años después, ¿eh? De los que compartíamos así, o sea, éramos como una superfamilia, estaba pasando de bellas artes, de informática también, ¿no? Y luego en arquitectura superior, pues, otro ambiente muy distinto, para mí muy distinto, la verdad. Pero, bueno, maravillosa y, pues, luego de Erasmus, ¿no? Y, bueno, yo lo recuerdo como una época muy bonita también. Muy bien. ¿Cómo nació Arquitecturas y cómo funciona? ¿Nos podéis contar así un poco por encima? Eso ni a tú, va. Pues, lo voy a contar yo, esta parte me gusta contarla yo, porque... Pues, a ver, yo trabajaba como arquitecta y, bueno, llega algún momento este así de supercrisis y yo empecé a mandar currículums a colegios, ¿no? Para trabajar como docente, pues, buscando alternativas a la arquitectura. Y, entonces, bueno, era amiga de Silvana a través de redes sociales, habíamos coincidido en varios grupos de crianza, grupos postpartos, o sea, ya teníamos como una afinidad a la hora de nuestra mirada en la infancia, ¿no? Como veíamos en la infancia. Y, bueno, y entonces, al mandar uno de los currículums, pues, me contesta un email automático de estos con la firma de Silvana Andrés, claro. Silvana Andrés, bueno, la contacté a través de Facebook, oye, esta eres tú, sí, sí. Bueno, y enseguida me quitó de la cabeza la idea de meterme en colegios y me dijo, Sonia, tú lo que tienes que hacer es intentar montarte algo de arquitectura para niños. Y, entonces, yo, que estoy un poco loca y que nos conocíamos, pero tampoco muchísimo, y le dije, vale, pero contigo. O sea, si esto lo monto, lo monto contigo. Y Silvana en ese momento, bueno, sigue tú, Silvana. Sí, bueno, pues vino así esa locura, ¿no? Habíamos compartido trabajos y tal, ¿no? Nos habíamos enseñado cosas que hacía cada una y tal. Y el asunto es que, bueno, que a mí sí que me hizo ilusión en principio, pero, bueno, yo en parte le quitaba la idea de trabajar en un colegio por la cantidad de trabajo, ¿no? Que es, o sea, ella también con todo tenía una sobrecarga, el trabajo como de arquitecta, pues, es duro. Y le decía, bueno, no pienses que esto no es duro, que aquí se echan muchas horas, que esto es muy pesado. Y yo le decía a Sonia, es que yo no tengo tiempo de dedicarle a nada más. O sea, no cabe nada más en mi vida porque esto es muy bestia. Y justo en ese momento, pues, el señor Bert aplicó recortes con la LOMCE y yo que daba la asignatura de plástica y tecnología, pues, perdí un montón de horas. Y entonces fue el momento perfecto de decir, ostras, pues, mira, no hubiese pedido ahora mismo una reducción de jornada, pero me ha venido caída del cielo y ahora o nunca. Y, bueno, no me arrepiento en absoluto. Me dejé la docencia en secundaria. Lo único que echo de menos es a los chavales, eso sí. Pero vamos, por nada más porque lo cierto es que el sistema también es muy duro. No siempre puedes hacer las cosas como tú quieres. Te limita y, en fin, o sea, las mayores satisfacciones siempre me las dieron los alumnos. Eso siempre, ¿no? Y esa parte sigo echándola muchísimo de menos porque, además, la adolescencia es una etapa maravillosa. Es una etapa de la energía más bestia que se tiene en la vida. Y, con todo, a mí siempre me daba mucha pena ver de qué forma se les coartaba esa parte de expresividad. Y, al final, pues, bueno, yo tenía dos horas a la semana con ellos y se podía trabajar bien poco. Muy bien. ¿Y cómo funciona la arquitectura? Pues, ahora mismo, bueno, trabajamos Silvana y yo, que somos las que coordinamos el proyecto. Y tenemos a siete personas contratadas, que son las que asisten normalmente a los talleres en los colegios. Las que están con nosotras también en la mediación cultural del Centro del Carmen, que llevamos este curso, bueno, desde octubre. ¿Cómo funciona? Pues, pues, funciona muy bien. Quiero decir, creo que estamos muy bien. Cada una tiene un perfil muy distinto, ¿no? Silvana viene del mundo de las bellas artes, con lo cual es la artista plástica la que está muy en contacto con los materiales. Yo siempre digo que yo empecé a... O sea, yo toqué por primera vez el cemento, después de haber construido edificios de gran envergadura, trabajando con Silvana, ¿no? Que de pronto estábamos haciendo cemento juntas. Y yo, pues, toda esa parte así, algo más burocrática, ¿no? Pues, es una parte que me gusta y que se me da bien. Entonces, ahí yo creo que nos complementamos muy bien. Yo soy arquitecta y entonces, bueno, pues, conocimiento de la arquitectura y Silvana es artista y el conocimiento del arte. Esa complementación, ¿no? Ahí no sé si se dice complemento, ¿no? Bueno. Apuntaba Sonia que, bueno, que todo esto es como hemos trabajado hasta ahora, ¿no? Que ahora también con esta crisis, pues, habrá partes de nuestra actividad que tendremos que reinventarnos y para eso, pues, tenemos que hablar en seis meses, ¿no? Para ver si vamos a poder seguir con el modelo nuestro tal y como lo conocemos o ver, ¿no? Cuáles van a ser los daños y los cambios, ¿no? Y en algún aspecto espero que los beneficios también. También saldrán cosas buenas. ¿Y qué os han aportado los niños de toda esta vuestra experiencia en arquitectura? Bueno, ellos nos han aportado todo, ¿no? Han sido los, pues, el comité de sabios, el comité de expertos, han sido los que te corrigen las actividades, ¿no? Pues, cuántas veces te vas la sorpresa de haber trabajado muchísimo en una actividad que crees que va a ser súper exitosa, ¿no? Y los niños te la tumban y dicen, ¿de qué vas? O sea, no, esto no es... O ellos mismos, nosotros sí que en nuestra filosofía hay que escucharles mucho, ¿no? Y entonces, pues, también se van montando cosas en función de lo que vamos detectando, que les apetece, ¿no? De las preguntas que surgen, ¿no? Cuando estás con un grupo de niños y niñas, surgen unas inquietudes que lo que tratamos es de contestarlas y de beneficiarles en lo que podamos. También ha habido una parte muy interesante, siempre atada al currículum, ¿no? Que ha venido de que ellos nos comentan qué cosas están estudiando. Y entonces ahí hemos hecho, pues, procesos de investigación para ver de qué forma podríamos, pues, dirigirnos hacia esos contenidos que estaban trabajando en el aula y hacerlos, pues, más atractivos, ¿no? Porque al final lo que sí que buscamos siempre es hacer que la cultura sea algo atrayente, ¿no? Algo que sea, pues, un deseo, ¿no? De los niños y las niñas, el que les guste la actividad que están haciendo, el que les satisfaga, el que si generan un producto, ¿no? No siempre generan algo, pero que cuando generen algo sea algo en el que ellos no sientan, no sé dibujar, o estas limitaciones, ¿no? Que se viven muchísimo, las ves muy patentes en secundaria y entonces, al tener la oportunidad de trabajar con niños de primaria, pues, hemos tratado de paliar muchos de los inconvenientes que veíamos en etapas superiores también. Muy bien. Por ser operado, cada una tenéis vuestra profesión. ¿Nos podéis contar algo sobre eso? Pues, yo trabajo como arquitecta realizando proyectos de, bueno, de obra nueva y reformas, principalmente reformas. Llevo un proyecto ahora mismo de lo que era el antiguo Ipsa, que es el Instituto Valenciano de la Vivienda, que ahora se llama Eleva, bueno, por cambios de estos políticos y tal, y es un edificio de viviendas de realojo, no, viviendas en alquiler en Alicante. Y luego, pues, una vivienda de obra nueva, aquí cerquita de Valencia, y algunas reformas. Y bien, la verdad que compaginándolo, bueno, pues, con mucho trabajo, claro, mucha carga, y cogiendo dentro del mundo, o sea, dentro de la arquitectura solamente aquello que realmente me apetece, me interesa y en lo que voy a poder disfrutar, ¿no? Porque realmente ahora mismo el fuerte para mí es arquitecturas. Entonces, bueno, pues, muy enfocada en arquitecturas y compaginándolo con esto, ayudándome en otra gente, ¿no? En ingenieros, trabajando muy en equipo con otras disciplinas, que son las que me ayudan con partes así como más tediosas, ¿no? De un proyecto, como son las mediciones, las memorias, todo ese tipo de cosas, los cálculos, y yo, pues, enfocándome más en la parte creativa y en arquitecturas. Sí, bueno, yo estoy en Bellas Artes, como profesora asociada, dando la asignatura de escultura, y ahora mismo también con los nuevos retos de la docencia online, ¿no? Pues eso, hemos seguido en contacto permanente con el alumnado, y bueno, pues, también para mí es un reto y un regalo precioso las dos cosas, ¿no? Porque, pues sí, a mí lo que me gusta es la docencia, y al final, pues, a lo largo de mi vida he estado siempre en secundaria, luego a través de arquitecturas, pues, he tenido la suerte de trabajar con niños y niñas de primaria, de infantil, y de pronto, pues, también, y ahora la universidad, pues, es como que cierra un poco el círculo, ¿no? De tener así una visión muy completa, ¿no? De cómo te gusta trabajar y de seguir también, o sea, seguir aprendiendo todo el tiempo, ¿no? Estés en la etapa que estés, pues, vas viendo lo mismo, intentar suplir carencias, intentar suplir ciertos inconvenientes que ves en el sistema, ¿no? Y también, pues, trabajar mucho con los deseos de las personas, al final, que, pues, bueno, en unas etapas más bajitos, en otras más altos, yo creo que también te das cuenta que hay mucho en común, ¿no? Y que esta parte ilusionante y de emoción, ¿no? Que uno sienta el deseo de aprender y tal, pues, pues, que funciona igual en niños que en adultos, y eso es un gran aprendizaje que ha sido un regalo. Muy bien, tocas todas las edades, desde luego, ¿no? Sí, ahora mismo. Mira, al ver vuestros perfiles, al prepararme la entrevista, me gustó, me impactó, entre comillas, ¿no? Lo de Sonia, que tienes la carrera de danza o que has estudiado danza, que es una carrera muy dura, compatibilizada con arquitectura. ¿Es meritorio? ¿Nos contarías algo sobre el tema? Pues, a ver, yo creo que precisamente la danza es lo que me dio la disciplina, ¿no? Porque yo recuerdo cuando yo iba a danza desde que tenía cuatro años, a ballet, y entonces, pues, yo recuerdo que yo tenía que hacer los deberes muy rápido, tenía que organizarme muy bien la tarde porque todos los días tenía clase de danza. Y luego, pues, ya en la universidad, pues, más de lo mismo, ¿no? Yo llegaba a casa y sabía que a las ocho, de ocho, nueve y media, todos los días tenía ballet. Y, entonces, bueno, pues, eso hace que aproveches muy bien el tiempo, que te organizes muy bien y, en ese sentido, yo creo que es lo que la danza más me ha dado, ¿no? En la disciplina. Y luego, o sea, por ahí también se despierta la curiosidad en el de cómo apropiarnos del espacio, cómo recorrerlo, ¿no? Tiene mucho que ver con la arquitectura también, la danza, con la estética también. Y la verdad que para mí fue difícil compaginar las dos cosas, fue duro. Pero, bueno, sigo tratando de sacar trocitos de mi día a día para seguir moviéndome y seguir activa, porque es algo que me da muchísimo. El trabajo con el cuerpo me aporta. Para mí es imprescindible el moverme. Muy bien. No, tengo yo una amiga también que creo que fue la número uno de mi promoción, que también hacía danza. Sí. Sería el sueño de Lorenzo. Es la productividad. La verdad que el ballet es maravilloso. Bueno, cualquier tipo de actividad artística que compaginas con otras ocupaciones que a veces son más tediosas, porque la arquitectura, según cómo, también tiene partes que son densas, pesadas, código técnico, toda esta parte es tremenda, ¿no? Toda la normativa, legislación, estructuras. A Sonia le gusta, ¿eh? A Sonia le gusta. A mí me gusta. A mí la normativa, la verdad que me gusta mucho. Damos forma en una profesorado y la parte de normativa a mí me encanta explicarla y me encanta buscarle, ¿no? Las dietas a la normativa porque siempre hay formas ahí de llevarla a nuestro terreno. Y la verdad que me gusta, me gusta. Sí, sí. Por eso digo que nos complementamos muy bien Silvana y yo en ese sentido, ¿eh? Silvana es muy creativa, muy creativa. Y yo tengo esa parte así como de, como del orden, ¿no? De la disciplina, de, no sé, de ordenar las mesas de mis compañeras del estudio y esas cosas. Muy bien. Ahora damos un giro hacia un poco hablar sobre las especialidades disciplinivas, ¿no? Que es la identidad digital y un poco, pues, lo que hemos estado hablando de la productividad, ¿no? Por ejemplo, os voy a preguntar por la identidad digital. ¿Cómo lo consideráis? ¿Veis que tiene importancia? ¿No lo tiene? Hombre, está claro. A ver, ahí la tiene muchísimo. A nivel de página web y estas cosas estamos suspendidísimas porque lo tenemos todo como muy pendiente, ¿no? Pero sí es verdad que nuestro medio son las redes sociales y las utilizamos muchísimo. Les sacamos mucho partido. Y sí que creo que para nosotros es una herramienta fundamental. O sea, si nuestra página web pudiera ser nuestro Facebook o nuestro Instagram, desde luego, sería muchísimo mejor. Pues algún día conseguiremos, ¿no? Que nuestra página web sea realmente el reflejo de lo que hacemos. Porque ahora mismo es una ventana a algo muy parcial o poco... Bueno, ahí tenemos que, desde luego, que trabajarlo. Pero, bueno, lo hacemos a través de las redes sociales y creo que lo hacemos bien. Quiero decir que nos funciona muy bien, sí. Sí, sí, sí. ¿Y cómo organizáis? ¿Cómo os organizáis vosotras, las siete personas que tenéis a vuestro cargo? Claro, todo lo que es ese tema lo llevamos nosotras, en realidad. O sea, todo lo que son las redes sociales, la comunicación... La hacemos nosotras porque sí que es cierto que tratamos de cuidar mucho la comunicación en redes, ¿no? A través de... Que no sea simplemente el contar nuestro trabajo, sino que a través del contar nuestro trabajo lo que tratamos es de que sea un poco pedagógico lo que contamos, ¿no? Y que llegue la gente. Muy bien. Y respecto a productividad, ¿alguna herramienta utilizáis o nada? Ahí a la prava, tipo organizador, yo qué sé, asanas, estrellos, programas así raros... Uy, Silvana. Increíble, ¿eh? O sea, la pregunta ha sido maravillosa. Sí. Súper apropiada. ¡Mua! Me he quedado... Herramientas... Herramientas no... O sea, no se nos escapan las herramientas realmente. O sea, utilizamos... O sea, a nivel de organizativo nosotros, nuestro, que sí que utilizamos una herramienta de agenda, ¿no? De... En la que estamos conectadas ambas. Bueno, por ejemplo, eso me vale. Sí, vale. Pues sí, sí, sí. Eso sí que utilizamos el Google Calendar, ¿no? Como herramienta de organización de nuestras... Pero bueno, es lo mismo. Es algo que utilizamos nosotras a nivel de gestión. Las personas que trabajan con nosotras, digamos que ya nos vamos dirigiendo a ellos a través de grupos de WhatsApp, a través de emails, la comunicación de toda la vida, ¿no? De las reuniones presenciales en las que les contamos el proyecto que vamos a hacer y de cada semana y luego lo desarrollan. Un poco por ahí. Vale. Y ahora ya, para finalizar, ¿cómo no hablar de la pandemia esta que nos inunda o que nos asalta? Y nada, una última reflexión. Así, ¿cómo pensáis que va a cambiar la vivienda o el espacio público después de que pase esto, cuando pase esto? Bueno, el espacio público, estábamos hablando antes de empezar, ¿no? Tiene que cambiar sí o sí. O sea, aquí me imagino que en muchos lugares de España, me consta, pero el domingo cuando empezaron a salir los niños, pues mira, lo primero que se vio es que faltan zonas verdes, ¿no? Que la masificación se produjo, en concreto en Valencia, en zonas determinadas, ¿no? Del río y al final, pues eso, ¿no? Era un poco el decir, pues ha sido un fracaso, ¿no? El desconfinamiento de niños y tal. Bueno, lo que ha quedado patente es que hay pocas zonas y que una ciudad, en concreto Valencia, no es solo el río, ¿no? Y esa sería la primera medida. Hoy mi hijo hablaba con su profesor por videoconferencia y le decía, ¿qué tal? ¿Saliste Marcos a la calle y tal? ¿Qué te pareció la experiencia? Y decía, pues he notado todo muy cambiado, ¿no? Mi hijo tiene nueve años. Y dice, ay, ¿muy cambiado en qué? Y dice, pues se veía todo muy verde, había muchas plantas y no habían coches, ¿no? Pues algo que ha sorprendido tanto a los niños y que ha emocionado, el poder caminar por la calzada, ¿no? El poder, pues bueno, yo creo que sí, que desde luego nuestra ciudad en concreto, pues tiene que ir hacia la peatonalización, ¿no? Que en otros puntos de España, pues este tema está mucho más avanzado. Y aquí desde luego, pues si había gente con resistencias, ¿no? Ante estas medidas, pues vamos a tener que ir a eso, a un reparto más justo, ¿no? Del espacio público, que es una reivindicación ya de hace muchísimo tiempo. Y bueno, lo más doloroso es, pues lo que afecta a las relaciones personales, ¿no? Y a mí eso sí que me estalla un poco la cabeza, pues porque yo soy muy tocona, yo soy muy, muy, muy de besar, muy de... Y eso a mí personalmente me preocupa cómo nos va a afectar, ¿no? El distanciamiento social creo que va a ser durísimo. O sea, que eso sí que, pues porque somos mediterráneos, porque tenemos un carácter, ¿no? Pues más tocón, más así. Yo no sé cómo voy a poder relacionarme, pues cuando vea a mis alumnos, cuando vea a mis compañeros de trabajo. Esa parte me resulta durísima y me resulta durísima especialmente cuando pensamos en adolescentes, en niños, en niñas, ¿no? Que es algo que ojalá no hubiesen tenido que vivir. Yo creo que todo lo que pueda perjudicar la afectividad, ¿no? Pues, bueno, tendremos que hacer esfuerzos en otras líneas para compensar carencias que se van a producir. Y ya de la casa, Sonia, te paso... No, a nivel de ciudad, yo quería decir que justo hoy, porque las políticas que se están llevando ahora mismo en Valencia, a nivel de peatralización del espacio público, están siendo muy valientes. Muy valientes en el sentido de que no están yendo muy poco a poco. O sea, están yendo bastante más rápido de lo que la mentalidad de mucha gente funciona, ¿no? Y hoy justo comienzan las obras para el peatonalizado en la plaza del ayuntamiento, que es algo súper necesario. Y para la calle Colón, que es una de las vías principales así del radio, ¿no? O sea, del cinturón, ¿no? De la Valencia histórica. Pues van a pasar a tener un segundo carril bus, o sea, están tratando de fomentar el transporte público, aunque en este momento, evidentemente, lo ideal es el transporte individual o a través de bicicletas. Y luego todo el tema del carril de ICI en Valencia, en los últimos dos años ha sido bestial el trabajo que se ha hecho. Entonces, en ese sentido, vamos como en muy buena dirección. A nivel del espacio semipúblico, pues no lo sé muy bien cómo va a suceder. Supongo que se limitarán los aforos, ¿no? Que ya es algo que estaba limitado, pero que no se acababa de cumplir muchas veces. Porque los aforos, en realidad, en los espacios de restauración y todo esto, pues ya son como un concierto. Incluso en los conciertos, normalmente entra mucha más gente de la que cabe realmente por bomberos. Entonces, en ese sentido, claro, supongo que se limitarán muchísimo más los aforos. Y, pues no sé, no sé qué va a pasar. La verdad que, pues, preocupación, ¿no? Yo creo que es necesario que empiecen a abrirse los pequeños comercios, pues dar prioridad al pequeño comercio, a lo mejor en este momento. Pues con un control de accesos y todo esto. Pero, desde luego, hay mucha gente que necesita empezar a mover su economía para poder subsistir, ¿no? Pues la verdad que es preocupante el momento este, es muy preocupante. Bueno, ¿y la vivienda? ¿Pensáis algo sobre el cambio de la vivienda? Yo soy de la teoría que no sé, que primero habría que reutilizar o cambiar las que hay, ¿no? O mejorarlas antes de que hacer nuevas, ¿no? Pero si se diera una evolución y se volviera a hacer nuevas viviendas, cambiarían los estándares. Esto que yo me leo ahora en periódico expone. Ahora las viviendas serían con terrazas, no sé qué. Bueno, a ver, curiosamente la mayor parte de los edificios con balcones, por lo menos en Valencia, acaban, o sea, esos balcones, esos espacios exteriores acaban siendo acristalados y cerrados para dar más espacio al interior. Creo que lo primero que tenemos que cambiar es la mentalidad, ¿no? De aprovechar los espacios exteriores y, ¿no? Como educar en otro tipo de estar en nuestro, ¿no? De habitar nuestros espacios. Porque eso, las terrazas acaban siendo cerradas, ¿no? Evidentemente, el conseguir que las viviendas tengan más terraza supone el reducir la edificabilidad, que es algo que a efectos de construcción es como tan doloroso para una constructora, ¿no? O para un propietario, un promotor, ¿no? Pero, desde luego, es que eso es fundamental, ¿no? Dar más espacio a las zonas comunes, más a zonas comunes, diría yo, ¿no? Más que a... Porque, claro, construir un edificio a base de terrazas, pues es algo que económicamente es poco viable. Tendría que haber muchas ayudas, ¿no? Y al final lo que beneficia al mayor número de personas es a lo que hay que tender, ¿no? Porque, quiero decir, unos pocos ya pueden permitirse esas viviendas con terraza, ¿no? Pero el democratizar la vivienda creo que tiene que pasar por comentar el espacio público más que por el privado. Bueno, yo creo que en las viviendas ya construidas, pues bueno, ya todos hemos experimentado la flexibilización del espacio, ¿no? Y ahí también los que tenemos niños y niñas nos han dado una lección también de cómo generar todo tipo de construcciones, ¿no? Dentro de... y aprovechar cada rincón y darle usos nuevos a todo, ¿no? Hasta los muebles que estaban semirretirados y han servido pues para saltar y para hacer circuitos de movimiento. Y luego en la construcción yo creo que ahora mismo sí que las personas que tienen terraza o balcones, pues lo han vivido de otra manera, seguro, el confinamiento. Y que si esto va para largo, yo sí que creo que la arquitectura se tendrá que plantear nuevos modelos, ¿no? Yo mismo firmaría, ¿no? Por pisos más pequeños, si es necesario, pero a cambio de terraza, ¿no? Y que ya sea cada cual que decida lo que hacer con esa terraza. Y en ese sentido, pues no sé, incluso construir con terraza puede ser más barato. Me refiero a que en cuanto a acabados y tal, ¿no? Y ahora mismo ver edificios como se han construido solo con ventanas, pues es durísimo. El haber pasado ahí cuarenta y cinco, yo qué sé, o dos meses que vamos a estar, pues es una barbaridad. Y sobre todo, pues no sé, con el clima que tenemos, ¿no? Y tener en cuenta también las orientaciones, las corrientes, ¿no? Tener pues corrientes cruzadas en la casa, pues quien tiene ahora mismo todo eso, pues tiene otra calidad de vida. Y se vive pues de otra manera. O sea, el tema de los espacios comunes, que dice Sonia, también fundamental, ¿no? Lo que pasa, bueno, que ahora mismo también los espacios comunes también están requisitos. Pero bueno, cuando esto se levante un poco va a dar mucho desahogo también a quien tenga zonas comunes, ¿no? De las que poder disfrutar. Pero sí, yo creo que esto tiene que ser un cambio radical en la arquitectura. Y que las personas merecen viviendas mucho más dignas de las que tenemos en general. Pues muy bien, pues muchas gracias. Ha sido todo un placer. Y nada, esperamos veros pronto. Y igualmente abrazarnos pronto. Un placer, sí. Un placer, Marío.